Módulo académico de aprendizaje, diagnóstico 2. El diagnóstico automotriz es indispensable para valorar de forma acertada el estado de un vehículo, además de generar una solución a las posibles averías con base en el comportamiento y señales del automotor. La industria automotriz evoluciona de forma constante en temas de seguridad, confort y eficiencia energética y por esta razón el personal humano de la industria automotriz necesita estar en constante capacitación para ser competitivos en una industria de crecimiento vertiginoso. Es por esto que para un tecnólogo en operación integral de transporte es indispensable realizar diagnósticos acertados especialmente en los componentes de los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape de vehículos automotores de pasajeros y o carga a partir de los parámetros de funcionamiento de los sistemas. Para cumplir con los anteriores preceptos relacionados con el perfil profesional del tecnólogo en operación integral del transporte, se articulan los siguientes saberes en torno al desarrollo de los elementos de competencia de los módulos. En la primera unidad se presentan los conceptos básicos de los componentes en los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape de los vehículos, teniendo en cuenta los componentes de cada sistema del vehículo. En la segunda unidad se contextualiza lo aprendido en la unidad anterior y por ello se analiza el funcionamiento en los sistemas eléctrico, automotor para el transporte de pasajeros y o carga. En la tercera unidad se evalúan las fallas en el funcionamiento de los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape de los vehículos con motores de combustión interna, teniendo en cuenta los parámetros de mantenimiento. Con las distintas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación propuestas en cada unidad, se espera que el futuro tecnólogo en operación integral del transporte adquiera las competencias de clasificación, análisis y evaluación de diferentes sistemas de un automotor que satisfagan las necesidades e intereses de la industria de transporte de pasajeros y o carga.